Hola Tonka, muchachos, ¿cómo están todos en el estudio? Aquí ya estamos recibiendo el año... ¡Mira, pero está todo pasando! ¡Buena! ¡Buena energía! Los vecinos se rebelaron, no fueron a trabajar hoy día. Le dijeron, ¡chao jefe, que me quedo en la casa hasta el 2 de enero! Así que, mira, estamos todos contentos, con cotillón, ansiosos de esperar el año 2018 con nueva energía, con harta gana. Porque aquí tenemos una vista privilegiada. ¿Dónde está? Cuéntenos. Debido al éxito de ayer, me decían, los balcones aquí en Valparaíso son furor. Estamos en el Cerro Perdices, y si bien ustedes vieron que la imagen amaneció con baguada costera, hay harta nubosidad, sí tenemos una vista totalmente privilegiada en este lugar. Un balconcito que es bastante grande. Esteban, ¿me puede mostrar la imagen? Ahí está. Ahí tiene ciguita. Oye, ¿cuántas personas caben ahí, Martín? Mira, estamos aquí con Jennifer, ella es la dueña de esta casa y quien arrienda el balcón. ¿Cuántas personas caben aquí para pasar el año nuevo, Jennifer? Buenos días. Hola, buenos días. Yo lo arrendé para 10, máximo 12 personas. Ya. ¿Y cuánto? ¿Y a cuánto? Y no, aquí caben todos súper cómodos. ¿Qué incluye el balcón? ¿Y cuánto cuesta? A 100 mil pesos. ¿100 mil pesos? Mira, lo arrendó a 100, Luquita. Y le preguntábamos, ¿con qué cosas incluye? Porque la casa no están arriendo, pero tú le diste alguna llapa a la gente, puede usar la parrilla, puede usar el baño, la cocina, cuéntame. Pueden hacer asado, pueden usar mi cocina, el baño, si quieren se pueden pegar el primer chapuzón del año en la piscina de mi hijo. Eso, muchachos, miren, si nos puede acompañar, Esteban, en la imagen, el balcón sigue para acá, es súper grande, tiene mucho espacio, con la mejor vista, y tiene hasta piscina para el que se quiera dar el primer chapuzón del año 2018, perfectamente lo puede decir aquí, Tonka. Oye, mira, acá estamos como mirándonos porque decíamos, ¿cuesta 100 mil pesos todo el grupo por persona? Estábamos como que no sabíamos, el precio es por persona, es por el grupo, por familia. ¿Qué dice Jennifer? Vamos a pedirle a Jennifer que nos aclare, ¿son 100 lucitas por persona o 100 lucitas por el grupo? No, por el grupo. ¡Ah! ¡Es muy barato, o sea, son los balones más baratos que hemos cotizado aquí en Valparaíso. Pero el grupo de cuántas personas? 10, 12. Ah, ya, ya, ya. ¿Y es grande? Con baño incluido. Súper bueno. Con baño incluido, con parrilla, con la cocina, en el refrigerador, todo. Martín, es que Rodrigo estaba haciendo una súper buena pregunta. Martín, ¿hasta qué hora se puede ocupar el balcón? ¿Se puede carretear ahí? ¿De qué hora a qué hora? Eso es importante, Jennifer. ¿A qué hora tú dejaste que la gente llegara y hasta qué hora se puede quedar? Lo arrendé desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Bueno, perfecto. Es un buen rato, o sea, la gente puede llegar a sentarse, a prepararse más. Más encima nos decía Jennifer ayer que se hizo la prueba de fuegos artificiales a las 9 de la noche. ¿Y cómo se veía? Espectacular. Y eso que lo tiraron en viña, lo de acá de Valparaíso, es lo fuerte de acá que se ve hermoso. Oye, Martín, Jennifer, espectacular la vista, espectacular el balcón. Si alguien quiere contactarte porque está viendo en este minuto bienvenidos y quiere arrendarte el balcón, ¿cómo lo hacen? Mira, pocos minutos antes de que saliéramos en vivo en este despacho, Jennifer fue contactada y arrendó el balcón porque tuvo tanto furor, tanta buena onda que le llegó que finalmente un grupo de personas ya le dijo que iba a venir la noche del 31 de enero. Espectacular, espectacular, bien Jennifer, está volando todos los datos. Martín Herrera se va a mover y va a ir al bote salvavidas, si no me equivoco, a probar el menú de cena. ¡Qué rico! ¡Qué roche, daño nuevo! Espectacular. Y esa tiene que ser una de las mejores vistas de Valparaíso, la mejora de los juegos artificiales. Vamos.